Todas eran destinadas a una fuerza, ¡confía! No hice mucho daño pero se hizo lo que se pudo Eficacia de moto 95% Buenísimo El traje completo para que me muestre Ese güey, el traje que entró en batir, el de las espadas, no mató a nadie en verdad Ese güey brincó en el aire Yo iba pasando enfrente de él, me aventó una espada Y logré esquivarlo con mi carga de hombro Caí abajo y seguí corriendo y el güey me aventó y ya no me alcanzó Y cuando invadí Cuando estaba yo empezando a entrar ahí Ese güey me soltó una espada y me hizo daño pero no me mató Y luego los agarré los cuatro juntos ahí Todos los tres juntos haciéndole daño al ese güey Llegué con un martillo y los mandé a chingar a su madre a todos Y otra vez aventé un martillo y ahí mismo donde aventé Ahí venía saliendo uno Lo bueno es que sí lo grabé en las partiditas Lo bueno es que sí lo grabé en las partiditas Lo voy a comprar, mañana voy a pasar a traer una tarjeta Me gustó Lleva, mata, deposita Y primordial para la cena Enemigos en camino al barranco Hijo de su puta madre Se me escapó una moto ¡Vamos! 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 Se aproximan enemigos al almacén ¡Pinche Joto Hijo de toditita Me faltaba una para las quince Ah, ni pedo, ya las voy a meter Tráguense esas de catorce Hijo de su puta madre Te están invadiendo Encuéntralos antes de que te encuentren a ti Te lo vi ¿A dónde vas hijo de tu puta madre? Contraullido culero ¡La terminaste! No, ando bravo Recojan motitas, recojan motitas Mientras que aquí me doy un buen cerrón Mi francotiradón y lo tengo cargado No mames, resistió una granada ese culero ¡Paca los bloqueadores! ¡Enemigos en camino al barranco! ¡Cúbrete las espaldas! ¡Se aproximó el paso! ¡Pinta madre! ¡No me dio tiempo limpiar! ¡Está ya enfrente! ¿Dónde estás? ¡Viejo! ¡Ahí te va, ahí te va, ahí te va! ¡Ya no tengo pinche francotirador! ¡No tengo pinche francotirador! ¡Ahí te va, ahí te va, ahí te va! ¡Ahí te va, ahí te va! ¡Quítate, quítate! ¡Ya no te muevas hijo de tu puta madre! ¡Mata los bloqueadores! ¡Ay mierda! ¡Cuidado! ¡Aaah! ¡Ah! Ya tienen un primordial ese hueso. Otra vez me chingan los cuatro, por puto. Y si vuelven, ¡los matamos! Voy por la pesada. ¿Dónde está la pesada? ¡Ábrame, ábrame, ábrame esa madre! ¡Ábranla! ¡Vaya, recoge motos, viejo! Este hijo de perra me ganó. Espero que al menos la arma el pendejo. ¡Mita madre! Este pinche gente. ¿Para qué putas va a invadir si no sabe? Ya no quiso ir, ¿ya viste? Esto es lo que sienten los poseídos. ¡Disfrutalo! ¡Uno menos! ¡Dos menos! ¡Dos menos! ¡Debes desear la oscuridad para poder! ¡Pas su puta madre! ¡Pero me llevé dos! Abrete maldito portal, necesito que te abras Espero que le arme el culero ¡Vámonos, viejo! Y ya mataron a una bruja Ya mataron a las dos ¡No! ¡La caguí! Bueno, pero los hice que se subiera toda la sangre de ellos El invasor se fue La próxima vez, elimínalos ¿Dónde está la otra bruja? Ahí está No, ya no llego ¡Apenas me dio tiempo de llegar! ¡Órale, chingazo madre! Todavía me han matado No, es que esos güeyes que entraron a invadir Nuestro equipo la cagaron No saben invadir Bueno, venimos, los hicimos subir ¡Vamos! ¡Pinche madre! ¡Pinches alitas De pollito Hasta apenas Se te fueron a hacer efecto Espérate, mientras que empiece esta Esta shit Voy a hacer pipí ¡Ay, no mames! Voy a hacer pipí ¡Ay, no mames! Ah, Dios ¡Ay, no mames! Ay Allá vamos otra vez ¿Y con ustedes personajes ya tienes el set? ¿El set? ¿O no? ¿O todavía te faltan? Con nosotros ¿Con nosotros ya tienes pedazos o no? De armadura ¿Del cazador o del titán? No me digas eso, Cecilita No, 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 no La colmena, traigan una espada. Vamos a romper cráneos. Nunca le tengas lástima a la colmena. No, nunca. Sin piedad voy a ir esta vez. ¿Lista para bailar? Ya sabes de qué va. Mata, deposita y pregúe. Primordial para la cena. Se aproximan enemigos al almacén. Hijo de su puta madre. Aquí hay un chingo de motos. Uy, ya se están desapareciendo. Todas esas seis fueron las que yo hice. Enemigos en camino al barranco. Todas esas seis fueron las que las matéras... отдamos. Tienesps. ¡Suscríbete! ¡Muy bien! ¡Suscríbete! ¡Eso es uno! ¡Dos por uno! ¡Diez segundos y se termina! ¡Eso es marica! ¡Ya no quisieron salir! ¡El invasor se fue! ¡La próxima vez elimínalos! ¡Recoge viejo! ¡Recojan! 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 ¡Ah! Se desaparecieron! ¡Arma un buen lío! ¡Voy! 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 Me chingué el de 12. Se me quería escapar el pendejo y no pudo. Que sufran los perros ahora. ¡Estás invadiendo! ¡Arma, buen mío! ¡Eso es uno! ¡Esta vez dos! ¡Recarga tu arma y voy! ¡Si las depositas invocarás a un primordial! ¡Eso es lo que debes hacer si quieres ganar! ¡Ups! ¡Eso es la pesada! ¡Lo siento más pesada! ¡No! ¡Ya la agarraron! ¡Ahí está! ¡Vamos por la otra! ¡Ya! ¡Sí! ¡Tú no empezaste esa pendeja! ¡La terminaste! ¡A este güey sí le vale madres! ¡Este güey siempre sí se viene hasta acá! ¡Cuidado! ¡Ay, la caída! ¡Ay, la caída! tu invasor cayó, el problema ha solucionado, tu invasor cayó, pero logró una baja. vamos por las brujas ¿está por donde estás? buena se nos acabó muy rápido el tiempo ¿no? ¿dónde está? oh, faltan dos minutos vamos por las brujas ah, maldita cúpula, quítate ¿dónde está ese pendejo? ok, entonces me da tiempo de chingarme esta bruja ya maté una bruja ahora falta la de aquí en medio se ve que no saben de lo que se trata esto no, no, no Ves, pendejo, ves. Ves a invadir, ves a invadir, corre. Maldita sea, no fue. Tiene que ir, no va. Diez segundos, haz que ese primordial sienta tu luz. Solo me faltó un puto tiro para este güey. El invasor cayó, problema solucionado. Vuela. ¿Estás invadiendo? Ardón, ven mío. ¡Tu guardián caído! Relájate, ya tendrás otra oportunidad. Lo bueno es que desperdiciaron el rayo esos güeyes. El invasor en el campo. ¡Cuidado! El portal está operativo. ¡Aniquínalos! Oye, oye, con calma. Creo que los tienes. Ahora sí, matala. Matea a los tres. Trabajas tan rápido que se me ocurrió crear algo donde nunca te faltarán cosas que matar. Pero también superaste a Gambito Supremo, presumida. Soy el terror de Gambito, viejo. Difícil que se me escapen estos güeyes cuando los tengo bien alineados. Ah, no mames, el daño le hiciste es 94.000. El otro güey es 7, el otro güey es 12, y el otro güey es 2. Yo hice 12. Machi, le hiciste un chingo de daño, ¿no manches? ¿Cuántas veces fue a invadir? 6. El otro güey la mamá metí 3 pinches motitas, no se pase de lanzar, güey. El otro güey. Los hice perder 30 motas, 16 y 9 a esos güeyes. No, no. Haz un puto frío ahorita de los mil demonios, tú. No, yo descanso el viernes. Bueno, no descanso, voy a trabajar en la mañana y en la tarde rezo como a las 3, 3 y media a mi casa. Pinche eso de invadir, si es lo mío, chingados. ¿No jugaron con el...? A cada rato me están dando motitas de invasor. Ya completé mis contratos, la mayoría. Otro pinche engramita brillante me dieron ya. Céntesis del recolector. Me van a dar otro, supongo. Sí. Ajá. No le bajaron, le quitaron balas. Sí, le quitaron. Pinches mamadas. No entiendo por qué le quitaron. No sé, tampoco. No sé, no sé, no sé, no sé. No sé. No sé. No sé. Nos faltaron balas. Balas. Balas? Sí, es que... Pero va a haber otro método. Hay otro método. Va a haber otro método. ¡Oh! ¡Ajá! ¡Hay Vex en el campo! ¿Cómo se llama? Ganaste muchas batallas contra los Vex, pero les gusta la dirección en la que van a ver. Yo lo quiero aprender, pero matar a Riven como es. Se ve que es complicado y esa es la... Bueno, me quiero aprender. ¿Listo para bailar? ¡Eres una Trenche! ¡Lucha como una hermana! Esa es la que yo quiero aprender. ¡Se aproximan enemigos a la caverna! ¡Bloqueador pequeño desplegado! ¡Ah! ¡No mames! ¡Ese güey está muy letal! ¡Puto rayo! Me tiró y casi me mata. D traducido por mis ¡Ah! ¡Feliz! 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 ¡Vamos! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Juriz! Ahí voy Ya la agarre Ah hijos de su puta madre Se aproximan enemigos al almacén Es que no quise sacar el sniper porque los hombres tenía dos tiros Si fallaba no podía hacer yo nada ¿Dónde está ese hijo de perra? Ah hijo de puta Lo bueno es que el compañero depositó 15 motos Eso es pero bueno El invasor está afuera Ya los atraparás la próxima vez Ahí va Ahí va Elimina esos guardiales Eso es uno Dos por uno Quedan 10 segundos Tres menos Estoy trayéndolos de regreso Buena casa Lo quise sufrir gracias a los perros Necesito más pesadillas Ah ya la encontré Se ve por más que me quiso aventar su bomba nueva Era demasiado tarde La madre no tengo El blanco prioritario cayó Y está acabado Esta pinche hidra Si está muy letal La culera No mames Yo no sé de dónde Diablos me están pegando No mames A la madre Vamos a vos No te voy a matar No vas a decir Me trae coraje ¿O qué pedo? Guardiana caída A ver si te revive este culero Voy a limpiar Voy a limpiar Porque anda me está cagada ahorita Bueno chinga Me da tiempo Ya recogí unos contos Mierda 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 Ya lo sé No mames Lo curó No lo curó Estamos perdiendo motas Ya madre Maldita sea Con esos hijos de puta Ah chinga Tu madre culero Ah malditos Casi nos despeluchan Necesitamos una super Para ella Ahí sigue Ok Voy por ella ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mierda Mierda Ya echaron su cagada Estos güey Se aproximan enemigos Al almacén Nos están dejando sin motos Estos hijos de perra El invasor está afuera Ya los atraparás La próxima vez No sé güey Pinche bomba ¿Quién la aventó esa? Ah ya muere Este pinche Hidra De toditita Ahí está Ahí está Portal llamó a un primordial Si lo matan Ganarán Se aproximan enemigos A la caverna Portal está listo Toma tu arma Tu aliado Está invadiendo Ya casi llegas Llena el banco Tralla ese primordial No se ha terminado Mata a ese primordial No se ha terminado Mata a ese primordial ¡Vortalizo! Arma un buen lino Invasor en camino Tu aliado Está invadiendo El lado rival Mierda Estoy bien tocado Una bala Y me muero El invasor está muerto Sigue presionando Maté una bruja Viejo Creo Ahí está Ahí está Ahí está Encuéntralos 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 Antes de que te encuentren Aquí Tu aliado Está invadiendo ¿A dónde vas perro? No pesaste esa pelea La terminaste Maté una bruja Vamos por la otra Chingada madre Dele 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 Ve y míralos A los ojos Esto es lo que sienten Los poseídos Disfrútalo Se han caído ¿Dónde está lejos? Buena Me da tiempo De darle mi carga Ahí está Esto es lo que sienten Los poseídos Disfrútalo Uno menos ¿Cuántos? Diez segundos Y se termina Es que esto Parezca fácil Estoy trayéndolos De regreso Buena cacería Cúbrete las espaldas Se aproxima Un invasor Bien Dale de comer tu luz A este primordial Buena Vamos muchachos Vamos Ustedes pueden Está listo Arma un buen lío Hacen a la oscuridad Elimina a esos guardiales Uno menos Dos menos Quedan diez segundos Un minuto Cada disparo cuenta Esta vez no se puede No, que Dale, dale, dale Que van a invadir Van a invadir Un invasor en camino Ah, hijo de perra Ahí les va Ahí les va Ahí les va Acaba con esto Los luzes están por las nubes Despedaza ese primordial Dale activo Me sienten los poseídos Disfrútalo En ese estilo, hermana Creo que sí Aún así los hizo sufrir Cada trabajo que terminas aquí Pone al vagabundo Un paso más cerca De la salvación Me alegra contar contigo A la chingada Les hice perder Más de cuarenta y cuatro motas ¿Sí? 51 4 50 50 50 No manches Me alegra contar contigo A la gente Que entro yo A invadir Jajaja Es una bomba no Sos